Saludos a nuestros amables televidentes de Página Abierta con la Historia. En esta ocasión estoy de este lado. Nuestra amiga Diana Contreras no está con nosotros y se debe a que hoy tenemos la augusta presencia de dos invitados, ambos amigos, con los cuales vamos a desarrollar un interesante tema sobre el ingenio Barahona, en ocasión de celebrarse el 100 aniversario de la fundación de Villa Central, antiguo Batreña Central, que se convirtió en el poblado principal del ingenio. Recordando que su programa Página Abierta con la Historia podemos verlo los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana. En pantalla tenemos la invitación formal para la celebración del evento Página Abierta con la Historia, la celebración del evento de 100 años de Villa Central y que en Página Abierta con la Historia vamos a conversar con nuestros amables amigos, Virgilio Botró y Carlos Dinoné. Saludos, bienvenido a Página Abierta con la Historia. Buenas tardes, nueve más, gracias por invitarnos. Bueno, para mí siempre un honor. Carlos. Gracias, gracias, bueno, es un placer infinito estar compartiendo con un padre como Don Virgilio. Don Virgilio Botró. Con un hermano tan dilecto como usted. Sí, el placer es nuestro. Y hay que repetir que este evento tiene como objeto resaltar la obra del ingenio y celebrar la fundación, 100 años de fundación de este pueblo Villa Central. Pero vamos a hablar del evento con usted, Carlos. Háblanos de qué es lo que vamos a celebrar y cómo vamos a desarrollar. Bueno, el próximo 4 de junio del año 2017 se cumplirán los primeros 100 años de la firma del contrato de arrendamiento y promesa de venta firmado entre el Ayuntamiento de Barahona, en ese tiempo el síndico era Luis Felipe Peguero, y por el de Barahona Company, representado por Frank H. Videl, notarizado en las oficinas de Eugenio Mato, común de la provincia de Barahona. Por lo tanto, el Batey se aboca a celebrar 100 años de su nacimiento jurídico. 100 años de su condición. El Batey que hoy se llama Villa Central. Distrito Municipal de Villa Central. Desde el año 2006, ¿no? Exactamente. 2006. Se le elevó de categoría y se le cambió el nombre. Se le cambió el nombre a Distrito Municipal de Villa Central. Pero este evento es solamente el día 4. ¿Nos puedes hablar un poquitito del desarrollo? Creo que tenemos en carpeta el programa. Mientras usted nos lo va explicando, nuestro director lo va a ir colocando para que lo podamos más o menos y hacer la invitación a los baroneros y a todos los interesados en la historia para participar en este evento. Perfecto. Nosotros, como Bateyeros, sentimos la necesidad de que esa fecha no pasase por alto. Y lo primero que se constituyó en el Batey fue un comité pro celebración del 100 aniversario de la Fundación del Batey Central. Ahí se estableció, por un asunto de presupuesto, que lo más normal era dedicar tres días para la celebración del 100 aniversario. El enfoque primario parte del conocimiento histórico del Batey. Entonces nos centramos más en la historia, en la parte oficial, en la parte educativa y por ende en una parte popular, pero no adherido a fiesta, básicamente, sino a llevar conocimiento a los batelleros, a la comunidad batellera, de su origen, de su importancia, de la posición que ocupan en la sociedad y de que amen cada día más el pedazo de tija que tienen. Perfecto. Esa actividad comienza el día 2 y se comienza primero con el izamiento de ambas banderas, la bandera dominicana y la bandera que hemos confesionado para los 100 años de la Fundación del Batey Central. El día 2, este viernes. Viernes, viernes 2 de junio. Este viernes. Este viernes que viene. De ahí se iría entonces a recibir, porque somos una comunidad cristiana, lo iniciaríamos inmediatamente con una eucaristía en la Iglesia Perpetua y Socorro del Batey Central. Una vez termina esa eucaristía, entonces se va en una procesión con una banda de música adelante, marchando detrás, y nos dirigimos al Parque Juan Pablo Duarte, donde haremos una ofrenda a los padres de la patria en ese momento. Perfecto. ¿Y las conferencias serían el día 2 y el día 3 en la tarde? ¿Y cuáles serían los invitados y los temas? Bueno, las conferencias serían los 3 días. El día 2, por ejemplo, tenemos una conferencia que va a hablar del enclave del Batey Central, un modelo capitalista. Acá luego de un sociólogo hermano suyo, que tiene un colegio en Barrio. Joaquín Peláez. Joaquín, el inmenso Joaquín Peláez. Hermano del señor Virgilio Cotró también. No, de don Virgilio, todo el mundo es hermano. Olvídese que esa es una ficha que es un doble C. Entonces, una vez termine Joaquín Peláez, viene otra conferencia que habla de Batey Central, su importancia histórica desde el punto de vista arquitectónico. Porque hay quienes dicen que el Batey Central debe ser un casco histórico por el impacto que hizo en toda la provincia. Tenemos una imagen del Batey Central de sus orígenes, del 1921, que más adelante lo va a presentar con esas casas originales que quedan muy pocas ya en el Batey. Quedan muy pocas, ¿cierto? Bueno, han sido modificadas, pero quedan todas. Quedan varias. Quedan varias. Y que más adelante, lo que pasa es que nuestro director las tiene en secuencia, pero vamos a ir viéndolas y cuando llegue el momento, entonces yo le daré una pausa para que veamos cómo eran también esas casas originales del Batey. Pero continuemos hablando. Después que se dé esa charla, él la va a dar Víctor Durán, un catedrático de un nivel muy bueno, conjuntamente se va a hacer una exposición fotográfica en el Batey nunca antes realizada. Víctor Durán, perdona que voy a resaltar mucho un poco el papel de Víctor Durán. Víctor Durán, que su tesis de maestría la realizó precisamente sobre el Batey. Exactamente. Sobre la arquitectura del Batey. Y escribió junto con Manuel de la Cruz un libro sobre artesanía que ganó el Premio Nacional de Historia José Gabriel García. Eso es así. Y el premio también de la Feria del Libro, si no me equivoco. Así mismo. Es una persona que su trabajo sobre Barahona principalmente ha sido bien notable. Así que pienso que será un manjar para conocer de esa historia de primera mano. Porque creo que Víctor Durán incluso tuvo hasta sus manos los planos originales de las casas de allá, de los que se encuentran en Nueva York. No solamente los planos originales, sino que se van a poner los 22 fotos que se verá hasta desde la varilla que se está introduciendo en la primera zapata para la primera casa hasta el auto que corrió posiblemente por primera vez en Barahona, por las calles de Barahona. Cómo pasaba el puente, qué se hacía, qué se trabajaba. Es una exposición fotográfica sin desperdicio. Después que termine Víctor, entonces viene el arquitecto Osorio el mismo viernes y nos va a dar una conferencia sobre el batey que queremos de cara al futuro desde el punto de vista arquitectónico. El batey del futuro. Exactamente. O sea, cómo planificar la explosión demografía que tenemos de modo que sea lo menos traumática posible. Y ya de entrada, el sábado entonces, también tenemos la presencia de Virgilio Botró que va a hablar, ¿cierto? Y de usted. Y la suya también. Ah, la suya, claro. Sí, la suya también. El sábado nosotros vamos a hacer a las 9 y 30 el acto oficial. Será en Ucateba. Se invitará, ya se invitó al senador, se invitó al gobernador, se invitaron a los diputados, aunque los diputados tienen un congreso que estarán todos a partir del día 2 en el este. Pero en esa actividad principal, que es el Salón Luis Díaz, ahí se dará inicio el acto oficial y entonces ya en la tarde habrá un conversatorio con los historiadores. Ahí yo estaré muy contento porque estaré con dos hermanos. Acabo de hablar con Oscar López que también está montando una comunidad muy entusiasmado y bellísima. De 20 minutos. Me dice que ama mucho su bateo porque su mamá estuvo interna allá. Y entonces siempre tendremos en las tardes, siempre, siempre tendremos actividades populares. Y siempre tendremos un triangular deportivo. El domingo, que es el último día, tendremos la charla de la República Digital impartida por Indotel. Entonces con un pergamino de reconocimiento. En la noche tendremos ya una actividad de fuego artificial que se despide a las 11. Más o menos eso es lo que hemos montado hasta ahora. Y lo hemos hecho con el deseo. Lo hemos hecho simplemente con el entusiasmo y tocando puertas. Gran labor. Gran labor indudablemente que el montaje incluye son tres días de puras actividades históricas y culturales. Pero indudablemente que para poder comprender todo lo que vamos a hacer no podemos dejar de hablar de la gente. No podemos dejar de hablar en este programa de cómo inicia este enclave. Y naturalmente hay algo que llama la atención en su invitación. Que la tengo aquí en las manos pero que nuestro director también la tiene. y que debajo de los 100 años dice el ingenio del desarrollo de Barahona. Entonces ese elemento es importante porque a partir de ahí vamos a tratar de desarrollar por qué el ingenio es el desarrollo de Barahona y así podemos comprender con mayor eficacia por qué vía central de la cerebra este este magno evento de verdad de los 100 años de su desarrollo y naturalmente ustedes de Virgilio son los que lo van a hacer. A mí solamente me toca decir un poco bueno aquí está se ve aquí el ingenio del desarrollo de Barahona. A mí solamente me tocaría decirles de entrada que es indudable que a partir del 1916 se comienza a generar un cambio porque antes del 16 Barahona se constituía en una comunidad de un crecimiento muy lento. Si por ejemplo comparamos los habitantes de Barahona de 1893 que no llegaban a 3 mil habitantes en el 1908 cuando hay un censo no un censo oficial pero está registrado toda la Barahona no llegaba ni siquiera a 8 mil habitantes todo el contexto y entonces si seguimos sumando en el 16 en el 20 en el 20 Barahona no tenía tantos habitantes pero ya el censo siguiente Barahona tiene 30 20 mil y pico de habitantes los extranjeros fueron en cantidades muchísimas cantidades en el 1917 Barahona tenía 42 comercios registrados en el 1924 ya se registraban 214 o sea en un periodo de 7 años como se transformó pero no solamente eso sino una comunidad que entre 1900 y 1940 todos los faroles fueron destruidos los faroles que son un sinónimo de desarrollo en ese momento producto de la guerra las actividades sociales estaban mermadas la comunidad de Barahona estaba llena de basura y sucia abandonada porque nosotros duramos prácticamente todos los 14 años mentidos en guerra o sea realmente la Barahona que tenemos antes del 16 es una Barahona que se transforma después del 16 y naturalmente esa transformación viene de la mano del ingenio y de las consecuencias posteriores del ingenio aunque como yo soy cabraleño debo decir que en mi libro Historia del pueblo de Cabral dije ahí que el culpable de la debacle económica de Rincón fue precisamente el ingenio porque la gente cuando iba a Barahona donde hacía su comercio era en Rincón y después de que construyeron el puente de Habanero la gente dejó de cruzar y entonces prefería ir al puente que por cierto fue un problema la construcción de ese puente porque la barcaza sobre Habanero ya estaba concesionada y el propio ayuntamiento no quiso dar autorización para que la gente no cruzara por el puente sino que tenía que pagar para cruzar por la barcaza eso es un conflicto eso es un conflicto serio en el 1921 son dos elementos interesantes y entonces es indudable que comenzando por el puente por el puente primero ferroviario después el puente vial entonces ya hay una transformación generalizada pero en primer lugar yo quisiera saber a ustedes porque voy a entrar con vigilo prácticamente en el próximo cemento esta firma de este contrato ¿cuál fue el preludio? ¿qué ocurrió? ¿por qué el ingenio se instala en Barahona? tú estás investigando sobre este tema ¿por qué el ingenio se instala en Barahona? y también quiero escuchar su opinión para poder hacer un coloquio sobre el tema mira a partir de finales del año 1890 cuando se da la crisis en los precios de la madera en Europa en Barahona que hasta ese tiempo se vivía del cabotaje y del corte de madera la economía de Barahona emigra a la siembra de café entonces los habitantes de Barahona se reúnen y le dirigen una misiva al senado de la república solicitando que se creara una ley especial para que empresas azucareras fueran al distrito marítimo de Barahona ¿qué año hablamos? en 1901 final del año 1890 pero en el 1901 fue que se aprueba la ley de franquicia especial para llevar al distrito de Barahona empresas azucareras esto ligado a la inestabilidad económica que tenía Barahona que se decretó en muchísimas ocasiones que Barahona era un foco de inestabilidad política en torno a la figura de Carlos de la Mota y Candrario de la Rosa recuerda que en el 1901 la peor subrelación que le llega al gobierno es en Barahona precisamente en Barahona y en el 3 también en el 6 exactamente realmente fueron moridos y en el 12 y bueno aparte que en el 6 entonces eso motiva a que José Eleuterio Hatton se interese en Barahona en particular pero ya después del 10 ¿verdad? bueno no del 10 los registros que se tienen históricos es que él llega a Barahona en el 1909 y de eso habla el padre Miguel Domingo Fuertes cuando le manda una comunicación al archipipo Noel y le dice hace 6 años desde que llegué aquí que tengo la misma concesión de que va probabilizándose la empresa de don José Eleuterio Hatton de construir en el estuario del Yaque y en el desbocado del Río una empresa azucarera que va a cambiar la condición económica de Barahona ya en el 13 él goza de las franquicias agrarias del 911 y él ahí tiene ya una plantación de caña en Palo Alto que fue la primera plantación de caña pero lo que realmente motiva que se construya el ingenio de Barahona en la provincia del mismo nombre eran las condiciones económicas y la ley de franquicia especial para llevar al distrito de empresas azucareras vamos a ampliar estos detalles en nuestro próximo segmento ya con la conversatoria de nuestro amigo Virgilio Botró regresamos regresamos a página abierta con la historia en este conversatorio interesante con Virgilio Botró y Carlos de Luné sobre el ingenio de Barahona en ocasión de la celebración este 2, 3 2, 3 y 4 de junio de los 100 años de la fundación de la Téi Central hoy Villa Central Don Virgilio hablábamos de que definitivamente la vocación de cañera de la provincia ya venía desde hacía un tiempo demostrándose cierto cierto bueno hay un antecedente que es la llamada Hacienda Policena de Cuascú le ponen Hacienda Policena por su esposa la señora ella así se llama la doña Policena y es un Policena Carvajal Carvajal un plantón azucarero que se hace en lo que hoy se llama la habitación frente al hotel Corocuya inclusive como el río Virán pasaba cerca de ahí el señor de Cuascú hizo canales de riego que atravesaban ahí su explotación su finca azucarera que tenía cierta vinculación también con la familia Bichini entonces la exportación del azúcar y otros y sus derivados se hacía precisamente ahí mismo frente a lo que es Punta Inglesa Playa Punta Inglesa o sea frente al hotel Corocuya venían los lanchones ahí y ahí era aquello estaba como una especie de embarcadero y en yolas iban llevando el producto lamentable que no hay registro de estos comercios de azucareros de la época es ciertamente lamentable pero la agenda Policena duró mucho Virgilio es cierto duró un tiempo bastante prolongado pero además es bueno mencionar que visitantes que fueron a Barahona mucho antes de llegar a Ingenio viendo el valle y las licencias que tenía y viendo el río ya que es el sur ahí siempre vieron el potencial que tenía esa zona ahí el señor Tomaset Tomaset que hace un buen trabajo sobre la región sobre el país los recursos del país y menciona el alto potencial que tenía la provincia así mismo también otros visitantes también de otras nacionalidades uno de los uno de los que podemos mencionar bueno esta foto es interesante de 1914 de David Virgilio fue previo al Ingenio y ese es una un de estos plátanos o caña un campo de caña un campo de caña si es un campo de caña de esa naturaleza en Barahona con gente vestida de esa manera necesariamente ahí tiene que estar el grupo de propietarios inversionista inversionista y todo fue una foto promocional o simplemente constituir una foto no una foto de un reportaje que mencionó cosas de Barahona en 1914 en el 14 previo al Ingenio previo al Ingenio pero que ya es en Baluardo esa foto definitivamente entonces ahí tenemos una imagen de Barahona en 1905 mire lo que era Barahona antes de la llegada del Ingenio y vamos a ver la Barahona después del Ingenio más adelante sí claro hay unas imágenes más adelante del impacto realmente que tuvo el Ingenio ahí vemos el puerto de Barahona como era antes de que el Ingenio se estableciera los troncos se botaba mucha madera y café fundamentalmente aunque había otros productos menores pero realmente había una vocación maderera realmente yo quiero decir antes de continuando Virgilio usted me hizo algo interesante y es que los viajeros que llegaban a la región siempre señalaban la vocación para producir caña hay que recordar que nuestro amigo Mourot de Saint-Marie en el 1780 y tantos dijo que en el valle se podían instalar no menos de 150 ingenios y que entonces había allí un abandono y eso entonces se concreta en el 1916 también recordando que Blanquizales también se sembraba mucha caña y para abastecer a algunos ingenios como ya habíamos hablado también principalmente eran Sonia en Asua que usaba canales que usaba canales si puede continuar mi hijo háblenos un poquito usted también sobre esta este movimiento previo a la instalación del ingenio si es verdadero resaltar que como lo mencionó hace un rato Carlos Diloné la inestabilidad política influía mucho en alejar a las inversiones porque a nivel nacional había todo un espíritu desarrollista y había muchas concesiones siempre veíamos en la buscamos en la caseta oficial de la de 1900 por ahí encontramos muchas concesiones de ferrocarril hacia el lago hacia Neiva hacia Cabral hacia Dubergé inclusive hasta allá arriba creo que había uno que iba hasta Jabón por allá que cruzaba la cordillera exacto vinculando eso también con la mina de sal o sea siempre hubo toda una política de tratar de impulsar el desarrollo de la de la demarcación y todo lo que era el valle de Neiva realmente todas esas aspiraciones se concretizan con la llegada precisamente del ingenio Baradona y como menciona con el deleterio Jato diríamos que en este lugar donde en Palo Alto diríamos que hacer las primeras pruebas para demostrarle realmente quizás una pica demostrativa casi aunque la explotaba para los posibles inversionistas realmente es posible que pudo hacer una prueba primaria porque no había un ingenio hay unas imágenes más adelante donde se ve con la llegada del ingenio ya llega el ingenio que cambio se va andando en todo lo que es el valle de Neiva y en la provincia de Baradona Mejilo ¿cómo acogió Baradona la propuesta la presencia del ingenio en estos años? ¿cuál fue la reacción de las autoridades para ellos? Bueno precisamente como lo acabo de mencionar había toda una política de fomento y recordemos que el ayuntamiento que está con el que se negocia el central Baradona el ingenio Baradona es un ayuntamiento que tiene una choza que ellos hacían sesiones de noche porque eran gente de trabajo los regidores no cobraban se reunían de noche y con una jumeadora ellos hacían sus políticas de desarrollo de Baradona cuando llega esta inversión potencial Baradona se llena de gozo porque realmente todo el mundo sabía lo que había ocurrido en otras demarcaciones de la República Dominicana donde deben llegar los ingenios o sea que realmente no hubo una reacción adversa inicialmente por las clases que estaban en el medio que interactuaban en las políticas desarrollistas de Baradona fueron muy bienvenidos realmente inclusive generó ingresos notables para la común o sea para el ayuntamiento para los fondos comunales tú que has tenido en tus manos el contrato de 1917 que se firmó el 4 de 1 de 1917 cláusulas o sea el ayuntamiento en un principio estableció criterios muy restrictivos o fue abierto al desarrollo tú consideras que el ayuntamiento realmente propició valoró e impulsó el desarrollo de la instalación del ingenio como un mecanismo para también impulsar la evolución económica de la provincia claro que sí lo primero es que cuando se estipulan las cláusulas en el contrato el contrato fue de agendamiento y promesa de venta entonces el ingenio pagaba 100 pesos por el uso del suelo pero en el 22 ya compra el terreno el impacto inmediato que provocó la construcción del ingenio en Baradona fue que se aprobó una resolución del ayuntamiento que prohibía cobijar con techos de cana en el centro de la ciudad porque mientras se iba construyendo allí con un modernismo enorme aquí estábamos todavía en pañales cuando tú miras la foto del 1905 que pone Don Virgilio esa es la calle principal de Baradona o sea no estamos hablando de cualquier calle y lo que tú ves son chozos entonces lo primero que se hizo fue modernizar es a partir de ahí que se construye primero se construye el muelle de Baradona porque la bahía era muy bajita siguió siendo bajita se vivía del cabotaje porque las las lanchas grandes llegaban hasta una zona entonces Don Carlos Mota Don Antonio Mota que tenía tres tres veleros llevaba y hacía el traspaso y vivían se vivía del cabotaje en Baradona incluso esos troncos que Don Virgilio muestra ahí cuando se cortaban en la zona boscosa la mayoría se tiraban al río y se iban llevando para luego llevarla a esa zona de los muelle venían bajando por el río Yaque exactamente entonces el impacto inmediato fue transformar la ciudad ahora una llega y Don Virgilio escribe de manera magistral en esos escritos que era así que uno uno lo deleita ahora una llega de buenas a primeras de manera repentina más de 300 ciudadanos extranjeros pero hay una preguntita y hay esto porque tenemos que tratar de concentrarnos un poquito también en el Batey y Baradona porque el Batey fue resultado de la integración del ingenio estamos celebrando los 100 años del Batey esta primera etapa del Batey fueron solamente los inversionistas del ingenio o sea los administradores o también otros habitantes se integraron a vivir en el Batey Don Virgilio bueno al ingenio Baradona como lo acabo de mencionar al Batey central y también a todo el valle hay que verlo siempre en su contexto obviamente ver el Batey central pero también ver el valle o sea a todo el valle llegan grupos conglomerados por ejemplo hay una foto que lamentablemente ahora no salió ahí donde se ve una máquina jetoescrabadora haciendo canales llega al valle de Neiva a la parte más profunda del valle de Neiva llegan tractores cuando ahí lo que se veía era yunta de bueyes llegan llega la electricidad hasta los lugares más recónditos llegan líneas telefónicas ampliadas propiamente del ingenio fíjense ahí se ve hay maquinaria que va llegando o sea hay todo un cambio radical en el valle de Neiva todo el valle de Neiva sometido a una transformación positiva realmente se hacen campos de caña se hace la gente aprende hacer selección de caña la gente ve la experimentación la gente ve cómo funcionan los canales de riego realmente que anteriormente eran rigolas que la gente acaba de río o sea hay todo un aumento ahí se ve un tractor bien significativo o sea se hacen poblados poblados bateiséis son como 12 14 bateis que son polos son más le daré el dato y llegar y llegar a líneas de rocarril ahí miren ahí está esa gran esa gran retroexcavadora haciendo canales porque para poder hablar con ustedes tuve también que darme una lecturilla en total según el censo de 1935 se crearon precisamente 35 nuevos cuelos o sea el impacto del ingenio en todo el valle conllevó a la formación de 35 pueblecitos dentro de ellos está claro unos 16 17 batallas y naturalmente el bateis principal fue el bateis central pero continúe de un minuto entonces son muchas bueno hay fotos también del bateis central propiamente dicho del casco urbano del bateis central que lo que dijo hace un rato de que en verano las autoridades prohibieron cobijar con palma en el centro de la ciudad porque ellos ven que el bateis central precisamente llega a hacer unas casas en pilotillo con tela metálica con tejados muy bonitos realmente vienen ingenieros de fuera a delinear eso todo eso es una planicia ellos ven que las calles de Barahona eran calles que iban serpenteando en función del agua del río muchas veces de las lluvias y entonces ahí vienen esas políticas que obviamente lo aprueba inclusive el éxito de ocupación norteamericana pero se ven obligados nuevamente a echar para atrás porque realmente las condiciones de desarrollo de la provincia de la común de Barahona no soportaban esa resolución hay que lo que usted va a decir es sumamente interesante pero yo voy a aclarar adicionar el dato estas particularidades de la vida cotidiana que la resolución de cobijar con con sin o la prohibición de cobijar con Palma en el centro de la ciudad no fue pacífica o sea tuvo muchas resistencias por dos razones primero el problema de la pobreza de que los que vivían ahí no necesariamente podían cobijar de esa manera y la segunda que había una resistencia a cobijar el zinc porque se tenía temor a enfermedades que provocaba el calor del zinc o sea esos son de los elementos que durante todo este tiempo ocurrieron pero tenemos que pausar y regresamos en nuestro próximo segmento para seguir conversando sobre el ingenio ya adentrándonos de entonces cómo evolucionó esa barabona en los años siguientes al ingenio y el ingenio de hoy regresamos regresamos ojalá no hayan escuchado esa parte final que dije ahí pero me agrada si ciertamente hablar del tema bueno mire es que sinceramente que hablar del ingenio son tantas particularidades y el ingenio representó vamos a decir así una transformación tal vez ocurrió lo mismo en otros pueblos como el caso de la romana pero en el caso de Barahona que era una de las provincias más económicamente atrasadas exactamente y que durante muchos años el café lo impactó como se pensaba incluso desde 1881 entonces el ingenio todavía fue de mayor impacto y yo quiero decir concreto impacto del ingenio en los primeros años de su instalación claro mencioné hace un momento como Barahona con el ingenio llega la energía eléctrica el acueducto el agua potable la gente antes hacía todo en el río Virán y Benlata y allá la gente tiene un acueducto una red eléctrica del ingenio que suple inicialmente a Barahona un puerto que es pequeño y de luego es ampliado una red vial que abarca no solamente las ferroviarias sino también una red vial que intercomunica prácticamente todo el valle de Neiva talleres de mecánicas hay un gran taller de mecánicas una pequeña pista aérea entonces también amplían el puerto de Barahona y después una pequeña pista aérea una pequeña pista aérea que después es ampliada cuando se instala en Barahona una compañía aérea regenteada por empleados del ingenio de Barahona esa compañía fue la primer compañía aérea que realizó vuelos en tierra dominicana de la república dominicana se llamó la West Indian Aerial Express y hizo vuelo a Puerto Rico a Puerto Príncipe y a La Habana pero también junto con uno de los aviones de la compañía eran tres aviones Santa María la pinta y la niña siempre así mismo esa es Santa María entonces también llega fíjense llega el avión llega la energía eléctrica llega el acueducto ¿verdad? y también llega un hospital muy aspirado por los baroneros llega un hospital moderno con médicos calificados de la República Dominicana porque los administradores del ingenio de Barahona que eran extranjeros llegan a un país tropical y ellos quieren ser bien atendidos y por eso los médicos que trabajan en el hospital de Barahona son médicos muy calificados también llega el hielo el hielo una panadería industrial una bodega de mercancías que importaba mercancías para suplir los locales y son los malls en Barahona había un mall ahí va en Román y en San Pedro y otros lugares amplias áreas verdes porque esa gente sabía que estaba en un país tropical y querían despejar realmente de maleza y todo el batismo y por eso el batismo era un jardín realmente así lo recordamos después vino un campo de golf y después vinieron áreas recreativas un campo de béisbol un campo de vólibol basquetbol tenis y también un centro recreativo para los empleados y también un cementerio privado para los norteamericanos y hay un detalle un hipódromo la carretera que comunicaba Barahona con el batismo central los domingos a la tarde se convertía en el hipódromo de la región se usaba para poner la carrera no de caballo era de asnos como decíamos bueno era de caballo era de carrera de animales realmente pero era de una carrera o sea desde el punto de vista del contexto de la carrera una carrera de un hipódromo los domingos a la tarde y señores como esto es un conversatorio debo decirlo la vida cotidiana se transformó cierto al punto de que en el ayuntamiento el ayuntamiento prohibió que los domingos de la tarde la gente no podía ir al parque si no era vestido con traje de gala y con sombrero de Panamá entonces todo eso también hay una transformación global que no solamente la podemos ver reflejada en estos elementos claro bien dicho por ti inclusive se desarrollan los clubes culturales una banda de música ya bien establecida realmente hay toda una revolución suben escuelas realmente llegan a la una llegan no solamente los extranjeros que menciona él hace un rato los 300 400 extranjeros que llegan sino también gente calificada de otras partes de la República Dominicana se desbarradican en Barahona Barahona recibe de los asumanos mucha gente importante que va a Barahona a trabajar en todos los sectores incluyendo la familia Gautró y los lagares también incluyendo la familia Gautró ¿verdad? los Gautró también los Gautró llegaron a Barahona entonces llega el cine a Barahona el cine o sea en 1921 el cine el cine Unión no el cine Unión el cine Unión y que se convirtió en un verdadero hay varios llegan varios hoteles también a Barahona comienzan a llegar emigraciones de árabes de árabes de sirios palestinos y españoles entonces toda esa dinámica comienza en todos los valles de Neiva la gente a tener dinero dinero en efectivo que fomenta las tiendas que tú dijiste que se forman claramente o sea hay que responder ahora gente que anteriormente se manejaba con un trueque pasaba a tener dinero un salario regular aunque reducido y entonces eso contribuye a una explotación tremenda de desarrollo comercial claro que si Dironé los primeros habitantes del ingenio eran braceros habían braceros cuáles cómo puedes definir su composición racial étnica o social mira la parte del ingenio del batey me refiero del batey exactamente del batey central del batey central primero el Euterio Hatton vivía en Barahona José Euterio Hatton vivía en la calle Sánchez número 66 porque todavía no estaba construido el batey central entonces cuando se crea de Barahona Company en el 16 como usted bien lo dice se hace bajo las leyes del Estado de Nueva York y en el mismo 16 y en octubre obtiene permiso para instalarse en la República Dominicana ya antes Hatton en el 1914 había solicitado en agendamiento los terrenos ejidos donde está construido el batey central lo más probable es que en esa zona que era una zona de negociación que tenían ellos después que Hatton obtiene la concesión pide un año cuando le dan el año él se tarda un tiempo y dice ya estoy presto para comenzar la construcción pero ahí llega la construcción de Barahona Company y dice yo no me opongo a que me quiten la concesión siempre y cuando se la dejen a llevar a una company y se acepta entonces cuando eso se da lo primero que vienen son muchos puertorriqueños porque en Barahona Santiago Michelena que era un puertorriqueño dueño de Ingenio tenía en don Antonio Mota a su representante o sea don Antonio Mota además de que era miembro del consejo de la Internacional Banking Corporation también representaba los intereses de Santiago Michelena lo más correcto es que cuando tú miras el censo de 1920 tú ves que a Barahona van muchos puertorriqueños van muchos norteamericanos y van muchos italianos también ellos son los que se entran en el Batey entonces ellos son los que se entran pero todavía no están construidos ellos están en Barahona a medida que van construyendo y que se van mudando ellos están en Barahona en el mercado urbano de Barahona pero hoy el Batey el Batey de hoy ya llénanos un poco al presente el Batey de hoy es un Batey étnicamente o sea a nivel racial constituido por raza negra de color cuando llegan en qué momento fue después en esa misma etapa mira a partir del 16 se da un evento bonito y es que los norteamericanos están en Haití en el 15 y están aquí en el 16 eso facilita a partir del año 22 cuando el ingenio hace su primera molienda 21-22 calle que produce 320 sacos de azúcar de 320 quintales cada uno y hay unas anécdotas en el Batey que no la hemos todavía confirmada en fuentes del libro que dicen que la azúcar era media salada porque acuérdate que los tejidos del ingenio Barahona hubo que hacer todo un proceso el lavado del ingenio eso fue terrible incluso lo que afecta el ingenio Barahona es que en ese momento hay una guerra la primera guerra mundial que se inicia en el 14 termina en el 18 entonces en pleno proceso de construcción afecta el precio de los materiales de los equipos y de la mano de obra por eso ellos van a buscar financiamiento pero los habitantes estaban en el casco urbano de Barahona todos ahí fue que se construyó todas las primeras edificaciones resistentes se dan a partir de ahí en Barahona Ok Don Virgilio el ingenio y el Batey de hoy Si es bueno mencionar en ese nivel que tú nos mencionas en tus citas es lo siguiente del 1920 comienza ya 21 comienza ya a arrancar el ingenio Barahona el flujo de gente hacia todo lo que es el casco urbano de Barahona y todo el valle de Neiva donde quiera que había una instalación del ingenio se llena de extranjeros de diferentes países inclusive en Barahona en 1920 en el censo del 20 ahí está un ruso en Barahona comienzan a llegar también los chinos comienzan a llegar a los árabes que antes decían turcos porque traían pasaportes de Turquía en Barahona decían turcos al igual que en otras partes en otras partes del país entonces Barahona se llena de maestros porque ya como la gente comienza a ganar dinero quiere entonces educar mejor a los hijos sacarlo de la agricultura o sea ya la gente comienza a organizarse y comienza a estudiar escuelas en todo Barahona en Barahona y en varias demarcaciones también de la provincia de Barahona o sea comienza una preocupación tú señalas muy bien de cómo el puente de Habanero significó el declive de Rincón de Cabral ¿por qué? porque entonces la gente que tiene sus familias ahí ven todo el movimiento ahí en Barahona y como quería que sea la carretera no había carretera era un camino incómodo y entonces la gente migra hacia Barahona buscando la educación el cruce era por Cabral un mayor flujo exactamente inclusive gente de Enriquillo que aquí hay un representante un embajador si nos acompaña nuestro amigo Alfredo de Enriquillo migra también hacia Barahona entre ellos la familia Vidal de María Montez mira también hacia Barahona entonces como marcha entonces se incorpora también la dinámica cafetalera a la dinámica azucarera como marcha el café y como marcha el azúcar marcha Barahona el modelo agroexportador después se incorpora también el yeso y el algodón entonces ese modelo de agroexportación agrominero de exportación tiende a declinar y entonces Barahona comienza a tener un atrizaje lo que significa que la diríamos la baja de la producción en estos renglones cafetalero de la década del 60 70 prácticamente sumió a Barahona y albatey en niveles de pobreza el ingenio se mantuvo realmente con un nivel de producción pero la burocratización el exceso de empleomanía la corrupción los procesos corruptivos eso contribuyó a ir minando financiamente al censo conjunto aunque el ingenio Barahona siguió siendo de mayor productividad por el asunto de los canales de riego el último ingenio que sucumbe prácticamente del CEA es el ingenio Barahona que después de un vuelve y se levanta nuevamente su impacto ha sido igual el impacto del ingenio de hoy ha sido igual que cuando se instaló realmente o sea después de la baja económica del ingenio y su recuperación al comienzo del siglo del siglo XXI ha sido podríamos decir que ha sido positivo es muy positivo si tú le quitas el ingenio Barahona a la provincia del mismo nombre tú la vas a asumir en la miseria porque hoy cuatro o cinco mil personas dependen directamente de esa fuente de empleo eso es importante eso es lo que significa los vehículos que el modelo de forma franca no fue positivo bueno inclusive es interesante ahora que estaba lo que dice el Oneido que esto mencionado también y el siguiente a cien años de haberse entrenado el ingenio Barahona sigue siendo sigue siendo la locomotora del desarrollo paraonero así es realmente hoy en torno al ingenio hay un aeropuerto un puerto está cercano a la zona franca dos universidades gran cantidad de escuelas miles de personas que están viviendo de la dinámica azucarera hay que mencionar los estibadores que van cuando el ingenio va a exportar y también el traslado del azúcar y de la melaza que se hace por vía terrestre o sea hay un efecto multiplicador no únicamente los 4.000 o 5.000 empleados que hay ahora directos sino también el efecto multiplicador realmente hoy el ingenio sigue siendo el pivote del desarrollo barahonero cien años después de haberse dado bien Picasso claro con esas palabras lamentablemente terminamos nuestro programa de la noche de hoy y del día de hoy resaltando que precisamente como usted acaba de decir si sumamos a nivel poblacional es indudable que el batel central ocupa en la actualidad una posición cimera en toda la provincia porque como pueblo tiene tal vez la mayor población de estudiantes que tiene la región a nivel poblacional precisamente por la presencia de la universidad de la UCATEBA la universidad autónoma de San Antonio pero yo hablo del batey exclusivamente del batey el batey como pueblo usted hizo un trabajo sobre el batey y resaltó ese elemento que indudablemente esto es importantísimo porque hoy por hoy mantiene uno de los más altos crecimientos económicos y de población así como educativo con una cantidad de estudiantes bastante importante tanto en el nivel superior como en el nivel escolar normal varios liceos pues hemos terminado gracias a ustedes por su presencia unas últimas palabras de 5 de 10 segundos quiero llamar a todos los batelleros a que asistan a los días 2, 3 y 4 de junio a la celebración de los 100 años de fundación del batey central es un evento de todos están todos invitados y todos serán muy bienvenidos claro que sí don Virgilio bueno en extensión a lo que dice el Dironet diríamos a todos los baroneros claro a los neiveros también y la gente donde quiera que haya una amada de caña cabralos borraron del mapa los cabaleños que están que resentir también están invitados están invitados es un centenario de toda una plataforma una ramificación realmente en toda esta zona y quedan invitados a participar con nosotros en este interesante evento de la celebración de los 100 años de la fundación del batey central hoy bien central y del ingenio de la zona motor del desarrollo de la zona de la zona del sur oeste será hasta la próxima entrega de Página Abierta con la Historia donde vamos a conversar de este y otros temas y recuerden que pueden sintonizarnos en el canal de Youtube Canal del Sol Página Abierta con la Historia será hasta la próxima